...Morillas, Carlos Paz, Diego Alonso, Guillermo Aguaro, Francisco Javier Álvarez, Francisco Javier Álvarez, Chinchilla, Francisco Javier, Diego, Yolanda Sánchez en meta, bravo, Rayón Juan Afrán y La Paz, también, en meta, Lucas Daniel, a entrada de Yolanda Sánchez y ahora Rubén Ortiz en meta, bravo, felicidades. Ahora ya entropele, entropele los corredores, como decía Vale y Miella, a partir de ahora ya, todo el gran compasso de corredores, en este momento, y esta muchacha que viene con esa guita, José Torrent, Emilio José Rodríguez, Carlos Salazar, Manuela Villene, Alejandro Morales, Isidro Álvarez, García, Claudia Martín, Santiago Llevia, Rafa Rubio, Mano Peláez, Manuel Espada, María Teresa Díaz, Antonio Cardona, Francisco Batumia, Alexis Seco, Juan José Rodríguez. Y tenemos que encantar un cumpleaños, eh, a Isabel Iglesias, que va a llegar dentro de un poquito a la liga de meta. Llegando, ahí está Diego, está Diego Costillo, llegando de 9 horas, 31 minutos a la liga de meta, muy bien Diego, felicidades. La entrada de Miguel Ortoyes, Benza y Medina, en liga de meta. Cuando llegue Isabel Iglesias le decimos felicidades, ¿sabes? Isabel Iglesias, ¿cuántos hay en el cumpleaños? 48, ¿no? Casi 50. No, 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 ahí está. San Diego Iglesias, Felipe Iglesias, en liga de meta, Isabel Iglesias, de 44 de meta. Manolo, haciendo como siempre, ayudando a dar agua a los atletas. Feli es un corredor de primera, lo que pasa es que ya se ha echado un poco en el harao. Y aquí tenemos una muchacha que llega y otros muchachos más. Van repartiendo agua al que quieren, y luego allí tienen cerveza y bocadillo, en fin, está muy bien organizado todo esto, muy bien organizado. Son los premios, salmones, hay de todo aquí, hay muchas cosas, hay muchas cosas, mucha gente aquí tomándose unas bebidas, que les regalan las cervecitas. Por allí, están dando las cervecitas. Gracias. 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 Gracias.